¡Suscríbete al canal! Un poco dulce, pero bueno, bueno. Bueno, pues es que son los placeres. La vida es dulce, ¿no? Son los placeres del postre. Vivían algunos, la vida es dulce. La vida es dulce, sí. Hay varios temas, obviamente, en la agenda, ¿no? Yo creo que dos temas que valdría la pena tocar es cómo se están preparando los partidos políticos para el nuevo proceso electoral que va a haber en Quintana Roo, vamos a hablar de manera particular, ¿no? Ya el PRI ha tenido algunas renuncias a sus dirigencias municipales. Parece ser que va a haber una renovación en todo el Estado. Bueno, el ciudadano ya anunció que próximamente va a nombrar a su dirigente estatal. Creo que con la renuncia nacional del dirigente del PRD, pues obviamente también va a haber reestructuración a nivel estatal y en los municipios, obviamente. Y creo que el PAN hará lo propio también. Incluso Morena. Y Morena, por supuesto. Incluso Morena, ¿no? Porque, bueno, hoy la dirigencia sigue como dirigente formal José Luis Pech, pero pues no podrá estar operando la dirigencia de un proceso electoral siendo senador, ¿no? Así es. No, no porque tenga un impedimento legal, pero simplemente no será práctico y ni le será posible, ¿no? Por sus responsabilidades como senador. Y enfrentan además un gran descrédito, ¿no? Entre el electorado y los partidos políticos. Y tan no lo es que se ha notado, lo hemos platicado ya en los programas diferentes, cómo los cabildos de Morena están sueltos porque no tienen una disciplina, son movimientos, son tribus. Están desperdigados, vamos a decirles. Entonces, pues no, es un movimiento, lo único que los unifica a todos es Andrés Manuel López Obrador. Eso es un hecho, eso se viene. Sí, es muy curioso, ¿no? Que viene y todos están ahí juntos, ¿no? Pero se va Andrés Manuel y cada quien por su lado o echándose patadas bajo la mesa. Bueno, es que realmente el partido existió para que, se creó para que... Para que Andrés Manuel tuviera una plataforma, nada más. O sea, y digo, el resultado los empoderó en donde no sabían ni cómo empoderarse, pero bueno. Fíjate que aunque Yed Kopoletsky es una mujer con carácter y con muchas tablas políticas, no se nota su liderazgo. En torno a la unificación del partido. Porque la figura de Andrés Manuel López Obrador es demasiado fuerte como para poder tener un liderazgo, ¿no? Es difícil para ella, para Yed Kopoletsky. Y repito, no en un partido, sino en un movimiento. En el caso del PRI, bueno, pues casi desaparecen, aunque yo creo que tendríamos que ver, a nivel nacional sí, la fuerza que tenían, pues se debilitaron casi a desaparecer. En Quintana Roo, si bien ya habían tenido la gubernatura, yo creo que los resultados que tuvieron no son tan malos. mantuvieron dos alcaldías y ganaron una alcaldía importante que es Cozumel. Sí, bueno, claro, con un, ya habíamos dicho, con una estrategia más que nada electoral de los propios alcaldes, más que del partido político. Definitivamente. O sea, y vale la pena subrayar eso, ¿no? Yo creo que los partidos políticos, en este caso, hablando específicamente del PRI y el Partido Verde, que con Alianza pudieron mantenerse en Puerto Morelos y creo que no así en Cozumel, en Isla Mujeres. En Isla Mujeres se fue solo Juan Carrillo y creo que Pedro Joaquín también se fue solo con el PRI. Creo que los partidos políticos no hicieron a los ganadores, a los presidentes municipales triunfadores. No fue la plataforma real que los llevó a la reelección de Juan Carrillo y de Laura Fernández, por ejemplo. Sí, totalmente de acuerdo, pero no es un partido que desapareció. Sí, pero a lo que voy. ¿Qué tanto interés tienen realmente los presidentes municipales de fortalecer su partido político? Yo veo una apatía muy grande. Yo veo más un interés de mantener su capital político personal. Yo creo que, a ver, ante el crecimiento de Morena, yo creo que el principal interesado en que tanto el PAN como el PRI se fortalezca en ser gobernador del Estado. Debería de. Yo creo que está sucediendo así. La alianza que tiene con el PRI en el Poder Legislativo es... Es muy notoria. Es muy notoria. Digamos la coordinación, llamémosle así, como lo llamamos el otro ideal. Es muy notoria la coordinación que hay ahí. Y yo creo que sí veremos un fortalecimiento de estas estructuras partidistas porque son necesarias. No tanto porque hagan que el elector vote por un partido en específico, sino porque necesitan los candidatos tener un partido para contender. Y ciertas estructuras que aún se mantienen. La renuncia aquí de René Sanzores, de la dirigencia de Benito Juárez, pues, tí, en Cancún no existe el PRI desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo, es cierto. El Humberto nunca le abonó, como debió haber sido, ¿no? En algún momento los alcaldes PRIistas de Benito Juárez mantenían cierta... Vamos, nutrían, vamos a decirle así, al Partido Verde. Y René Sanzores fue lo contrario, ¿no? Con el PRI. El Movimiento Ciudadano parece ser que se mantiene como una estructura ficticia, tal vez podríamos llamarle, porque no tiene realmente una estructura como tal, pero es un partido político vigente que pues mueve quizás algunos electores. A nivel nacional tiene incluso más diputados que el PRI, o sea... Sí, pero a nivel local. A nivel local realmente no existe, ¿no? O sea, bueno, a veces tiene algunos personajes, hay algunos liderazgos. Pero quizás mantiene mejor imagen que el propio PRI. Pues... A nivel local. Posiblemente. O a nacional incluso, ¿no? Posiblemente, sí. En nacional, o sea, el Movimiento Ciudadano ha conseguido lo que ha conseguido. No salió raspado con Ricardo Anaya, o sea, se mantienen ahí como que una imagen, si tú quieres, no positiva, pero tampoco negativa, o sea, neutral, vamos a llamarle así. Sí, 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 puede estar de acuerdo con eso. Y podría... Funcionar en un... ¿Podría funcionar en un... No, bueno, va a funcionar en una alianza. Yo creo que vamos a ver en las próximas elecciones... Todo indica que Dante Delgado le va a entregar a José Luis Toledo Medina, Movimiento Ciudadano. Muy posiblemente, por supuesto. Y ahí, obviamente, el papá, Gonchalo Toledo, que ha estado moviendo sus hilos de activista natural, porque él es activista natural en todo el Estado, parece ser que va a ser el que le ayude a su hijo a lograr algo, ¿no? Quizás a lo mejor puedan lograr algunas curules en el Congreso del Estado. Sí, posiblemente sí, bueno... Si no por mayoría relativa, será muy claro que existe un... O sea, Chano Toledo tiene cierta estructura. Tiene dinero. Tiene dinero. Es lo que cuenta en política, muchas veces cuentas. Y podrá hacer algo de ese partido. Sí, porque Dante, acuérdate que no da paso sin Guarache. Y él no suelta un clavo. O sea, si él le va a dar el partido a alguien, es alguien que le va a invertir. No se lo va a dar a una persona que necesite que le invierta a Dante, porque Dante no le va a invertir a Movimiento Ciudadano. Entonces, obviamente, recurre a un personaje que tiene muchas ganas de crecer, que tiene muchas ambiciones políticas, que se quedó con la cosquillita de... Y que tiene mucha lana. Y que tiene mucha lana. Entonces, sí, sí, veremos que Movimiento Ciudadano será un caso especial. El PRD yo creo que va a desaparecer. Pues, o sea, yo no... Los principales cuadros que tenía Emiliano Ramos ya no están en el PRD prácticamente. Jorge Aguilar está en el Ayuntamiento de Intocuárez. O sea, no va a hacer activismo político. Julián Ricalde está en la desolación. Sí, sí, sí. Seguramente va a tratar de mover algunas fichas para seguir controlando el PRD, pero ya le queda muy poco al PRD. Muy poco al PRD. El PRD no tiene una estructura como la que todavía el PRI mantiene. Así es. Es una realidad. El PRI todavía mantiene una cierta estructura. El PRD no la mantiene. El PRD no la tiene. Acción Nacional tampoco. Pero Acción Nacional es la segunda fuerza oposición a nivel nacional. Y fue muy atinado por parte de Ricardo Anaya no haber aceptado la reunión con Andrés Manuel López Obrador como lo hizo José Antonio Mit. José Antonio Mit. Pues era obviamente cooptar a los que llegaron a votar de alguna manera por MIT. Exactamente. Sí, sí, sí. Y buscar ciertos equilibrios de imagen, ¿no? No, en el caso del PAN yo creo que, bueno, es la primera, no es la segunda fuerza oposición, es la primera fuerza oposición en el país. Yo sí creo que tiene a nivel nacional una estructura real y una fortaleza real. Y mantiene simpatizantes. Y claro, sus procesos internos son muy duros. El proceso para elegir la dirigencia nacional entre Manuel Gómez Morín y Marco Cortés no va a ser muy buena. No. No va a dejar heridos. Eso es un hecho. Pero creo que el partido político existe. Y a nivel local yo creo que... Está muy fragmentado. Sí, pero yo creo que va a funcionar en una alianza. Hay una confrontación muy severa, muy fuerte, entre Patricia Sánchez Carrillo y Eduardo Martínez Arcila. Sí, sí, sí. Que son dos de los principales líderes del Partido de Acción Nacional. Líderes morales, vamos a llamar. En la Alaracota sí se les llama, ¿no? Creo que esa confrontación, si no llegan a conciliar, realmente le va a repercutir al Partido de Acción Nacional, ¿no? Y lo vimos muy claro ahora con la elección en solidaridad, donde Martínez Arcila apoyaba con todo a Cristina Torres. Y Patricia Sánchez Carrillo prácticamente fue y le levantó la mano antes de que Diego le diera el triunfo a Laura Beninstein, ¿no? Sí, sí, sí. Esa fue una jugada muy viable. Bueno, ahí traen un conflicto personal muy fuerte. Y de grupo. Y de grupo, porque los dos representan nuevamente grupo, ¿no? Sí, pero hoy el grupo de Martínez Arcila tiene mucho mayor poder. Sigue teniendo el poder. Sí, sí. Es evidente y tiene el respaldo del gobernador. También tiene el respaldo político del gobernador. Y eso es una realidad, o sea, eso lo tenemos que ver. Entonces, yo sí veo y creo que el gobernador Carlos Joaquín tiene, tanto en el PAN como en el PRI, las estructuras en las que está planteando él enfrentar la elección del 2019, que, aunque no lo diga, yo creo que es prioritaria para él, para su administración, para su gobierno, para su liderazgo, el no perder con Morena el Congreso. Sí, de hecho, y yo creo que también va a suceder que va a lograr insertar a lo mejor a algunos de sus simpatizantes en Morena para que sean candidatos a diputados. Vamos a verlo, vamos a verlo. Yo sí lo veo, lo veo perfilado, ¿no? Vamos a ver, yo creo que Morena tiene una posición distinta. En Morena no creen que necesiten una alianza de esa naturaleza. Están muy sobrados. Sí, tal vez a nivel nacional, pero aquí a nivel local, o sea, Rafael Mollinedo, José Luis Peix, pues prácticamente firmaron un contrato con la gente del gobernador para entregarle solidaridad, que no lo consiguieron porque no apoyaron en lo absoluto a Laura Bernstein. Y lo mismo hicieron en Chetumal con Hernán Pastrana. Y sin embargo, a pesar de ese pacto, esa concertación, no lograron que los candidatos del sistema, vamos a llamarle así, que llegaran a ganar. Pero hubo una evidente concertación. Entonces, yo sí creo que vaya a volver a haber otro tipo de concertación para lograr. Yo sí creo que la verdad, la política está llena de alianzas, y alianzas que a veces uno parece no creer, pero yo veo, yo siento más que vamos a ver esa unión. No sé si electoral, no sé si la alianza será formal, pero una alianza más entre el PAN y el PRI con el gobernador que otros partidos. Pero bueno, es un tema que ya empezamos a ver, falta muy poco tiempo. Estamos llegando a noviembre. El periodo electoral comienza en diciembre, formalmente comienza en diciembre. Y bueno, en julio serán las elecciones. Entonces ya... Sí, comienza en diciembre el proceso electoral. En abril, creo, empieza la campaña formalmente. Y en julio serían las elecciones. El primer domingo de julio. El primer domingo de julio, efectivamente. Y por ahí hay otro partido político que se creó a nivel local y que ya tiene su registro. Confianza Ciudadana, que es un proyecto que construyó. El exalcalde de Solidaridad y ex candidato a diputado por el Movimiento Ciudadano y PRD del PAN, Miguel Ramón Martínez Sueta. Que obviamente lo cuajó como una estrategia porque él pensaba llegar a ser diputado federal y como diputado federal fortalecer su partido político para ser el candidato a la gubernatura. Pero pues todo indica que ya se le vino abajo el proyecto. No, y para eso necesitas dinero. Pero el registro ya lo tienen. Tú no necesitas dinero. El registro ya lo tienen y pueden lanzar sus candidatos porque a final de cuentas, pues el dinero, por mucho o poco que le pueda dar las prerrogativas del IACRO, pues bueno, ahí lo van a tener. O sea, nada pierden con lanzar sus candidatos. Ah, no, definitivo. Y seguramente lo hará. Si ya tiene el registro, pues lo van a aprovechar. Efectivamente. Va a haber seguramente. Vamos a ver si lo venden o no. La participación de un partido político nuevo en Quintana Roo. Creo que por primera vez, ¿no? Sí. Por primera vez un partido local. Nunca no había, no ha existido. No, no, no recuerdo. Parece que hubo en alguna ocasión con Eduardo Pacho, ¿no? En el 93. No me acuerdo. No lo recuerdo, la verdad. Y yo tampoco. No estoy muy seguro. O era uno de esos que se crearon a nivel nacional, de esos partidos pequeños que desaparecieron después. Pero bueno, en fin, que va a haber un partido político nuevo en este proceso electoral y yo no creo que lo logren vender. Entonces, lo más seguro que lo que va a hacer Miguel Ramón, pues obviamente es simplemente hacer candidaturas para que haya cierta participación. Cierta participación y buscar, sí, tener una... Una representación. Una representación política. Aunque no logren ganar ni siquiera una plurinominal, pero... Yo creo que no van a lograr el registro, ¿verdad? Pero bueno. Van a perder el registro. Van a perder el registro por el porcentaje de votación. Así es. Y bueno, cambiando de tema. Fue muy sorprendente que hayan capturado tan rápidamente a estos secuestradores de esta muchacha que secuestraron, levantaron, se dice en el argot criminal, que secuestraron en el paradero de la Universidad de La Salle. Lo hicieron muy rápido. Hacía mucho tiempo que no accionaba tan rápido la Fiscalía del Estado. Pues yo creo que hay dos cosas. Una, o funcionó, y creo que hubo un trabajo de inteligencia de la Unidad de Antisecuestros de la Fiscalía que funcionó. Hubo una presión ciudadana también muy fuerte. Hubo una presión política, una presión social muy fuerte para que las cosas funcionaran. Y bueno, pues quizá la Fiscalía está comenzando a trabajar de una manera diferente. O quizá la Fiscalía tiene bien claro en dónde están los delincuentes, ¿no? Porque Villas del Mar es uno de los sitios donde han habido muchos asesinatos, donde han detenido a mucha gente y es justo donde detuvieron a esos secuestradores. O sea, yo creo que... Pero entonces hubo una decisión de hacerlo. De hacerlo, efectivamente. A eso me refiero. Hubo una efectividad en algún momento. Tal vez la presión de que esto se volvió un escándalo muy fuerte. Pero yo creo que existe o siempre ha existido un trabajo de inteligencia. Que yo creo que tienen muy claro el mapa geodelictivo de todo el Estado. Hablando de Benito Juárez en particular. Lo tienen bien identificado. Y creo que lo que falta es este tipo de voluntades para poder resolver, ¿no? Pues de decisiones, de voluntades y de decisiones. A mí me da mucho gusto que haya salido bien. Sí, lástima que le motilaron un dedo, ¿no? Sí, bueno. Y también nos está hablando de que hay un delito que no se había cometido, que no se cometía en Cancún ni en Quintana Roo, que son los secuestros que ya se cometió este, ¿no? Sí. Teníamos otro tipo de delitos de alto impacto. El secuestro como tal, no. Es el primero secuestro que tenemos. Sí, bueno, pedían creo que dos millones de pesos o algo así, ¿no? Y aquí lo grave es que... O sea, los levantones que había, como se dice en el árbol, eran pues de tres delincuentes y que se levantaban y se asesinaban pues para ajustes de cuentas, ¿no? Pero este ya fue un secuestro como tal. Eso es delicado y eso es algo que sí puede, sí se tiene que atacar de inmediato. Yo recuerdo cuando el exgobernador Roberto Borja Angulo empezaba en su administración. ¿Te acuerdas que levantaron o secuestraron a un empresario, un joven empresario? Sí. Y bastó con que él declarara que era su amigo y que tenía que aparecer para que apareciera inmediatamente. No sé si te acuerdas de ese caso. No, no recuerdo eso. Fue al inicio de su administración. No recuerdo detalles, pero me acuerdo perfectamente cómo sucedieron los hechos. O sea, él declaró ante la prensa que es su amigo y que iba a aparecer. Y al momento apareció. No, no recuerdo, pero bueno, en este caso creo que hubo una efectividad que tenemos que reconocer y que agradecer, ¿no? Pero sí tenemos que estar muy pendientes de que no sea un delito que consecuentemente lo veamos aquí. Perdón, es que traigo aquí un problemita en la nariz. Porque sí, si los delincuentes que se dedican al secuestro comienzan a operar aquí. Sí, es un detonador que, por supuesto, nos afecta mucho a todos. Mucho, mucho, muchísimo, muchísimo. Muchísimo. Entonces, vamos a ver si no nada más fue una... Pues qué bueno que sucedió, pero si también esto es el principio de un cambio en la fiscalía. Sí, porque el mayor compromiso que puede tener este fiscal, que aunque es interino, se lo llegaran a ratificar. El mayor compromiso que debe tener es precisamente dar este tipo de resultados. Se supone que él entró y cambió a los mandos. Supongo que eso debe haber hecho, porque es lo primero que hace un jefe. Cambiar a sus mandos para poner gente en su confianza y poder operar. Si este es el resultado de este tipo de cambios, y va a seguirse dando, pues a todos. Pues qué bueno, qué bueno. La verdad, qué bueno. Así es. Qué bueno. Y bueno, y eso nos remonta al tema del lunes. Sí, de verdad. Que decíamos que no tiene nada que ver si tiene tres, cuatro, cinco años de arraigo. Lo importante es su efectividad. Es su efectividad. Sí, volvemos a lo mismo. Que tenga efectividad, que sea efectiva. Pero si este es el resultado de eso, bienvenido. No lo sabemos. Así es. Pero sucedió. No podemos escatinar el reconocimiento de que fue rápido, de que ya está en su casa la niña. Y de que tienen que tener mucho, tampoco desestimar que tienen que tener mucha precaución de conocer el delito que sea recurrente. Así es. En fin, pues muchas gracias por habernos acompañado en un programa más. Gracias, Gerardo. Gracias, Jonathan. Y recuerde, gracias a la señora Mercedes Silva, que nos permite hacer este programa del Poder de Cancún, aquí en su cafetería. Una cafetería, pues muy agradable. Sí, sí, muy agradable. Plaza Aura, Avenida Guayacán. Y no se le olvide comprar sus galletitas de la muerte. Para este 12 de noviembre. Del Día de Muertos. Del Día de Muertos. Porque de la muerte se ve mucho allá. Bueno, hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.